Estamos aquí con el maletín de PRO, herramientas, para los que les gusta la mecánica y quieren hacer el mantenimiento en la caja, aquí tenemos un kit, el maletín ya viene listo, se lo pueden encargar a las tiendas de copiarse a ustedes, si las tiendas no los encuentran, les dicen que no saben que maletín están hablando, pues me escriben y se les digo donde pueden ir a buscarlos en la ciudad donde estén, entonces este es el maletín, viene aquí y tenemos las llaves para conos, para las manzanas, tenemos las 13, 14, 15 y 16, tenemos el espionador de cadena, para cadenas de 8, 9 y 10 velocidades, llave 15 para pedales, tenemos llaves para radios, para rines pues que requieren un sistema diferente, como algunos Shimano, para quitar la pacha, tenemos aquí tres llaves de torque, las que más se utilizan en la bicicleta, de torque o de estrellita, para los que no saben como se llama, o torx también se puede decir, aquí a este lado tenemos extractor de bielas, para la pacha, este que les mostré anteriormente es para sostener la pacha, mientras con este se suelta el anillo que sujeta la pacha, llaves hexagonales, todas las que necesitamos en una bicicleta, desde la 2 hasta la 10 milímetros, con la 2.5 que también es muy útil, este es para sujetar el tornillo de los que van en las coronillas, por la parte interna mientras se aprieta con la número 5 del otro lado, cortador de cable, de chuspas, tenemos para el eje centro, para los que son de cartucho sellado, más que todos los viejos o de cuadrante, y por último tenemos la llave para quitar los ejes centros, de copa externa, aquí está, y esta llavecita que la de quitar la, el tornillo externo de las bielas Shimano, tenemos la llave, con este quitamos las copas, esta es la caja, la, está disponible en las tiendas y que está en las tiendas, la pueden pedir para que la caigan a hacha bicicletas, son unos distribuidores de Shimano y Pro para Colombia, cualquier duda sobre esta herramienta o cualquier otra herramienta que necesiten me lo escriben en el Facebook de Shimano en Colombia, muchas gracias. Gracias.